muy buenas noches queridos amigos el día de hoy tenemos un precioso regalo de la madre naturaleza aquí tenemos a un pequeño oso hormiguero está todavía mocito y ellos llegan a crecer casi como el tamaño de un perro mediano pero aquí lo vemos está mocito y está justamente abriendo sus brazos en señal de aviso que no se le acerquen por eso tiene ahí totalmente abierto sus bracitos así es y un he tenido hace tiempo hace unos cuatro años atrás tuve la oportunidad de coger en mis manos a uno que estaba tiernito y desde tierna edad tienen totalmente bien desarrolladas y puntiagudas las garras de sus manos que son precisamente los que le ayudan a defenderse así es por favor cuando ustedes los vean no los maten no les tiren piedra ellos lo que hacen es salir por las noches a buscar alimento se lo vuelvo a repetir por favor no los maten porque en otros lugares están ya en peligro de extinción aquí en nuestro país todavía tenemos el alto honor en la alegría gigante de contar con la presencia de ellos ahí está ahí lo podemos observar su color característico y en la en el tamaño que tiene está tratando de defenderse así es bueno lo dejamos tranquilo que continúe buscando hormigas continúe buscando termitas y otros insectos pequeños más lo dejamos libre en su territorio una muy buena noche queridos amigos 19 horas 45 minutos del día de hoy sábado 28 de septiembre nos despedimos desde aquí de la vía hacia rancho quemado en el cantón colímez que pasen bien gracias